Nunca me he sentido tan torpe nadando, o sea, yo creo que nunca en mi vida he robotizado tanto un nado. Vamos, tercer entrenamiento en agua 9-10 grados, ya hoy mucho más tranquilo, más relajado, ya me lo creo un poco más, con la diferencia que antes de entrar al agua he dedicado bastante tiempo al entrenamiento mental. Entonces, veremos a ver hoy, vamos a ver si nos acercamos lo máximo posible a las condiciones del evento, en temas de tirarnos al agua y tratar de nadar de forma competitiva y rápida, y veremos a ver si ese punto de mindset me proporciona más tranquilidad y más enfoque a la hora de nadar, así que vamos a ver, pero estoy mucho mejor que ayer, que ayer me quería coger un autobús y me quería ir a mi casa, pero no, estoy aquí. Vamos. Agárrate al borde, que vas a estar un rato así. Controla y tranqui, aquí va a ser un ratito, controla, controla, tranqui, tranqui. Controla la respiración, hay mucho. Eso, ahí, ahí. Lo que has hecho en el coco esta mañana, ahí, tranqui, porque vas a estar un rato así, eh. Ahí, prueba, prueba ahí. Esa. Bueno, y vamos a dar la salida, ¿no? Silbo y arrancas, eh. Primera vez que puedo nadar de tirón, 25 metros. Si esto sucede en el glaciar, haré, esto va dedicado a mucha gente, pero para mi colega, el primero. Bueno, vamos a por un baño de agua caliente, eh, y cerramos por hoy. Son las pruebas. A disfrutar, a ver.